Poco a poco, la vida vuelve a la normalidad en China, donde las tiendas y los restaurantes recuperan su actividad. En Wuhan, capital de la provincia de Hupe, uno de los mercados nocturnos más populares de la ciudad acaba de reabrir sus puertas. La calle de Song Yuan de Wuhan es de visita obligada si uno quiere degustar manjares. Cuando cae la noche, esta calle se convierte en un mercado rebosante de vendedores y amantes de la comida. Ahora, este mercado ha vuelto a abrirle sus puertas al público. Sabe muy bien, estoy muy feliz. Hacía mucho tiempo que no venía aquí. Esta es la primera vez que como fuera desde el inicio del brote, anhelaba poder venir. Bienvenido sea el mercado nocturno de Wuhan. El sugerente sonido de las ostras en la parrilla, el olor del ajo en el aire, el bello color de las gambas asadas, todo ello hace que a uno se le haga la boca agua. No cabe olvidar que los vendedores siguen estrictos protocolos de salud para garantizar la seguridad del cliente. Desinfectamos nuestro escaparate dos o tres veces al día y le tomamos la temperatura a nuestro personal tres veces al día. Wuhan permaneció bajo un estricto confinamiento durante 11 semanas hasta el 8 de abril. CGTN en español. Por lo menos que no eso puede hablarановizado散arlas pues al salir del alojo en la pared sea autónoma. Pensou aztevaldashcán.